En Navidad vamos a rompear, vamos a darle un alemán y vamos al party En Navidad vamos a rompear, vamos a rompear, vamos a rompear En Navidad vamos al party, vamos a rompear, vamos a rompear Crenderle un par y las primeras期 dioses son de Navidad para que nos abran Avar está conmigo que traje el avocado, se No lo voy a aprender ¡Vate a non ser de sour, no era de conf apprento! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!